A nivel estatal, 160 mujeres han fallecido a causa del cáncer de mama, así lo manifestó el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de Salud, Faustino Aguilar Arocha, quien además comentó que el gobierno del estado mantiene apoyos para las personas que no cuentan con seguro social, pero vamos a escuchar este reporte. Todas las mujeres de 20 años en adelante para que se chequen, se revisen, cualquier duda, cualquier situación, anomalía que tengan, por favor, en sus pechos acudan a sus servicios médicos, a la institución donde tengan afiliación, o si no con nosotros en los diferentes módulos que tenemos y los diferentes centros de salud que tenemos aquí en Monclova, la región, y sobre todo también en el Hospital Amparo, lo mismo aquí el módulo de la salud. Casos al año, tenemos unos 3, 4 casos al año, ahorita tenemos el control para nosotros, lo que corresponde a la Secretaría de Salud, el seguro tiene sus estadísticas, tenemos alrededor de 10 casos en tratamiento. Ellos acuden normalmente a sus chequeos, generalmente ellos acuden a revisiones al Departamento de Oncología. La recomendación es sobre todo tratamiento y seguimiento, eso es lo que está diciendo. Afortunadamente el señor gobernador ha hecho suficientes gestiones del secretario de salud para que no les falte tratamiento a todo este tipo de personas que padecen algún cáncer. Sobre todo que nosotros a cargo de la Secretaría de Salud a nivel del estado, como digo por parte del señor gobernador, el secretario de salud, toda esa gente que no tiene seguridad social queda a cargo de nosotros y le estamos dando atención y seguimiento y tratamiento para que no tenga ningún problema. Tenemos aquí en el estado de Coahuila el último, el del año pasado fueron 160 defunciones por cáncer de mama. Somos en Monclova, en Monclova no. En todo el estado es lo que se refiere a 160 cáncer de fallecimiento. Son entre 20 y más, 50 y más. O sea, viene siendo una de casos a nivel nacional, por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, son alrededor de 35 casos que se presentan por año.